Queridos amigos, nos vinimos hasta el barrio El Terrado, Unidad Vecinal 229A, es donde llega la Brigada Médica del Oriente, de la mano de profesionales que vienen apoyando con brigadas médicas diferentes actividades de diferentes barrios. Estamos con la presidenta del barrio El Terrado, señora Marisela. Bueno, realmente muy agradecida, gracias a ustedes, aquí a los doctores, a la Brigada Médica y principalmente a nuestro querido concejal Denny Guzmán, licenciado Mateo, a la señora Florita y especialmente un gran agradecimiento a nuestro querido alcalde. Si no fuera por él, no estuviéramos aquí con nuestra gran Brigada Médica, realmente es una gran oportunidad que nos ha dado aquí a nuestro querido barrio El Terrado, V29A. Y gracias a los doctores, hemos, realmente contentos todos los vecinos, ¿no?, por su atención de ellos. La verdad que hemos estado con todo lo que es medicina general, pediatría, odontología, fisioterapia, psicología, farmacia, dental también ha estado acá presente. Todos los vecinos muy contentos, muy agradecidos y con la gana de seguir teniéndolo a ellos aquí presentes. Soy la doctora Neisa Mamani Cárdenas, odontóloga de profesión y estamos prestos al servicio aquí a la comunidad, al barrio, que nos han recibido muy cordial, amada, muy cordial y también agradecer al alcalde porque por medio de él estamos aquí presentes. Y prestos para ayudar a todas las personas que necesitan en cuanto a salud dental presente. Yo soy la doctora Carla Andrea Araoz, soy médico general, he visto mucha afluencia de pacientes el día de hoy, bastante concurrido el lugar, se ha atendido a mucha gente, tanto mayores como niños. Se han estado entregando medicamentos, dando diferentes atenciones, no solo en el área de la salud, sino también en la parte de fisioterapia. Y realmente agradecer a la organización para que se haya dado esta brigada. Yo soy Hilda Almendras, bioquímica, realizamos pruebas de antígeno nasal para COVID, de hecho hubieron varios pacientitos positivos a los cuales se le dio su tratamiento correspondiente. Aparte de ello hicimos pruebas de glicemia capilar y este grupo sanguíneo. El doctor Pablo Quique, ginecólogo, etc. Nosotros contentos de colaborar al barrio, hubo no más pacientes que tuvimos que atender, obviamente de la especialidad y le vamos a hacer posterior seguimiento nuevamente a la junta para que podamos colaborar con el barrio. Quiero agradecerle, no aquí al presidente de la junta vecinal, yo soy bioquímica de profesión, he atendido la parte del laboratorio y bueno, en cuanto a las pruebas de COVID, como dijo mi colega, hemos tenido de 11 pacientes, hemos tenido 3 positivos. Y los cuales se han ido con su tratamiento también y bueno, hemos agotado lo que son las otras pruebas, como es la glucosa. Muchos no pueden salir, no es cierto, a su centro de salud, quizá por el trabajo, ya, pero nosotros aquí estamos visitando su barrio para que ellos aprovechen este servicio que está haciendo con gran esfuerzo el alcalde. Muy buenos días, le habla la doctora Marianela, soy de profesión de psicóloga, hemos estado en conjunto con el concejal y la junta vecinal, dando apoyo junto con toda la brigada médica, atendiendo a los pacientes, hemos tenido bastante afluencia de gente, con toda la predisposición para poder colaborar, ayudar y con el mejor de los ánimos poder trabajar en conjunto. Soy la doctora Giovanna Barriento, odontóloga de profesión, muy agradecida por habernos invitado, hemos ayudado a los pacientes, hemos regalado cepillos como odontólogos y hemos tratado en la prevención de los niños y mayores. Aquí estamos presentes con el servicio de farmacia también, la dispensación de medicamentos de primera necesidad a los pacientes positivos de COVID y entre otros servicios también. Mi nombre es Gustavo Adolfo, también está el servicio de fisioterapia, kinesiología, estamos brindando a todo el personal aquí al distrito, del distrito 7, a ayudarle aquí al barrio. Aquí estamos presentes, la brigada médica integral, todo completo, que es de pediatría para ayudar a los vecinos. Y agradecer al concejal Deni, al licenciado Mateo y a la señora Florita que nos están invitando a participar en todo lo que es de lo que es junta vecinal y por distrito. Ya, entonces acá los esperamos en el barrio donde estamos y a toda la junta vecinal que estamos para atenderlos. También, ¿no? Porque en otro lado no se puede salir de la casa por el COVID que tenemos todavía. También que vengan cerca aquí a los barrios donde uno más necesita. ¡Brigada médica integral de la muerte! ¡Brigada médica integral de la muerte! ¡Brigada médica integral de la muerte!